Hola amigos, ya estamos en vivo, estamos en Parque Liban, en Reforma, y ya se levantaron las cosas. Estamos con Silvia, que fue una de las coordinadoras, Ridolfi. Hola, como ustedes pueden ver, porque ya salieron muchísimos que han venido, venimos aquí, tomamos galletas, tomamos empanadas, tomamos muchas cosas, y sobre todo nos reunimos a la defensa de nuestros árboles, como ven, como nosotros sí los amamos, nosotros sí tratamos de cuidar nuestro bosque, nosotros sí vemos por el bosque, y tenemos de hecho inversionistas que están dispuestos a invertir aquí, pero no lo hacen en este momento ante esta amenaza que tenemos de parte del gobierno. Ya recogimos todas las mantas, y como ven, volvimos a dejar limpio, no nos pueden culpar de nada, ni de desorden, absolutamente nada. Somos ciudadanos responsables. Perfecto. Nosotros sí amamos a nuestra ciudad, a nuestro bosque, y luchamos por el derecho al que tenemos a respirar, a ver, a disfrutar del verde, a vivir tranquilos, porque el ver verde te da tranquilidad, te da paz. Es necesario tener áreas verdes, no puras construcciones de concreto, para la mente. Perfecto. Muchísimas gracias Silvia y felicidades por esta convocatoria. Al contrario. Gracias a todos.